Este 14 de agosto, Red Uno transmitirá desde Cochabamba la entrada folclórica Virgen de Urcupiña. Fiesta de fe y devoción, donde la danza se convierte en agradecimiento a la Virgen. Miles de bailarines desfilan y muestran diferentes coreografías, reluciendo el colorido de sus trajes y máscaras. Más de 50 fraternidades estarán acompañadas en todo momento por estruendosas bandas de música. Entrada folclórica a la Virgen de Urcupiña, este domingo 14 de agosto de 14 a 20 horas, por Red Uno, cada vez mejor.